Los políticos en un minuto. Como inspirados por el repunte del Checo Pérez en la Fórmula 1, comienza a tomar velocidad el trabajo ciudadano de las organizaciones de la sociedad civil, que en forma paralela a los partidos políticos ya calientan motores con miras a participar muy activamente en la elección presidencial de 2024. Las organizaciones que salieron desde el año pasado a defender al INE ahora están sumadas al Frente Amplio por México, donde se busca el perfil más idóneo pero sobre todo más competitivo para la candidatura presidencial, pues no pasan por alto el activismo que deben protagonizar, no solo para dar la batalla por la presidencia, sino para evitar que Morena obtenga la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Esto también es prioridad. Durante este domingo, por enésima ocasión, se reportaron ataques de civiles armados a elementos de la Policía Estatal de nuevo en el municipio de Hidalgo, lo que motivó a maniobras de reacción y el reforzamiento de los filtros de seguridad. En este ataque no se reportan heridos, pero se realizaron operativos en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional sobre la carretera ribereña en los límites con Nuevo León y Tamaulipas como medida precautoria.